Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos allí de fondo, impresionante escenario. Bueno, aquí juegan dos enormes equipos, casi con todas sus figuras, pero hoy están los mejores protagonistas que pueden mostrar en el terreno de juego aptos para este partido. Señoras y señores, aquí con Diego La Torre, para el partido, para el partido y hasta el momento, te diría, del año. ¿Cómo te va, Diego? Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer, estamos en frente de un partido determinante, diría que es la construcción de su proyecto, porque el proyecto está atado a lo que pueda pasar hoy. Llegó la serie original a Sota, ya está disponible solo en Disney Plus. No sé qué piensa usted, elegir un jugador, actitud, calidad y todo eso, ¿qué dice? Siempre le voy a poner mi ficha a Bündogan, uno de los ejemplos de esta nueva generación de exclusivos futbolistas alemanes. Técnicamente sólido, marca ritmo, es muy preciso en todo lo que hace. Un mediocampista ideal para dominar desde la posición. La figura del Diego Matarro, ¿eh? Señoras y señores, el partido marcha. Barcelona, contra las palmas. Y galote, y galote. ¡Qué besazo! ¡Se lo pierde de cabeza! Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores, ¿eh? Cuánta libertad le dan para tirar el centro. Y cuántos problemas para marcar dentro del área. Las dos cosas, no. Hoy no están siendo garantía de nada. ¡Cunde! El pelotazo largo. Limpia la cancha. Lo trabaron justo. El envío largo. Verrone. Sigue a murir. Álvaro Lemos. Sandro. Abre el juego. ¡Bocar! ¡Lena de campeones, señoras y señores! ¡Lanticipa! Una pared fantástica. Excelente combinación. Joao Cancelo. Allí a dividir. Saúl Pocco. Sigue a murir. Álvaro Lemos. Álvaro Lemos. Caminando la pelota. Levanta la cabeza. Allí metiendo largo. Oye, esto es arco. Y de corner lo da el árbitro. Y después lo dio en línea. El rechazo. La marca en el camino. Lugio dice. Joao Cancelo. Jundé. El tiro largo. Munir. Munir. Caminando la pelota. Levanta la cabeza. Va levantando fuego. La pellizca. Jamal. La querida lo tumbaron. Fue falta, dice el árbitro. Rechazo a Barrio 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 Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase Barrio Rechazo a 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 Barrio Benito Romírez Perrone Rechazo a Barrio 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 El envío largo Perrone Abre juego Tiro demasiado Daba lucha y gana Falcon y Soldado del Invierno Serie original de Marvel Todos los episodios disponibles en Disney Plus Balón largo Saúl Coco Lujo dice Sin graven Sin graven Largo el envío Abre para colocar Abre Las palmas Bueno Se caía de Maduro Es muy difícil seguir jugando Cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Mármol Allí metiendo largo Joao Cancelo La salida que se va haciendo Guillon Pelota al medio Lewandowski Pelota larga Y en el centro Guillon Jamal Abre juego Peruncaño pasa Christensen Allí va ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última La salida que se va Mete el pelotazo largo La marca en el camino Araujo Jamal Abriendo juego por ese lado Lewandowski El pelotazo largo Y va el centro más Allí metiendo largo Y entonces Lateral Terrone Pequimia El técnico está desesperado Está moviendo los brazos Ya no sabe cómo pedirle que vayan Todos arriba Señoras y señores Estallido final en el estadio La figura del partido No caben dudas Las dos defensas Cerraron prácticamente las áreas Y la toda retina Barcelona Se va con la sensación De haber perdido el encuentro Es difícil que el empate Los conforme Sabiendo que enfrente Tenían El equipo de la sensación ituation